La reforma de Santiago Bernabéu 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 Si tuviéramos que ponerle un pero al coche, quizás es que en este modelo de gasolina, en bajas revoluciones, hasta las 2.500, en un rango entre las 1.000 y las 2.500, se encuentra un poco perezoso. Te puede obligar a jugar un poco con el cambio si lo que estás buscando es una respuesta rápida, una salida rápida del motor. Por todo lo demás, el coche es sensacional, es cómodo, es fiable, no tiene un consumo disparado, es bastante contenido y tiene unos extras que le puedes poner y que te pueden ayudar a que el Mitsubishi ASX te haga disfrutar, como os decía, coche sencillo, también a un precio sencillo. Gracias por ver el video.